Señores y señores, hablábamos de esta gran campaña escolar que viene realizando el Club de Leones de San Carlos. El día de hoy vamos a presentar, ya está con nosotros, vamos a darle fuertes aplausos. Está con nosotros el señor Luis Miguel Miranda, con mucho cariño, el día de hoy para todos ustedes, para hablar con todo respecto a esta gran campaña escolar para los más necesitados. Bienvenido, ¿cómo estás Luis? Muchas gracias Jenny, feliz, feliz de estar acá contigo, gracias por la invitación y gracias también por apoyarnos con esta campaña tan noble. Por favor, nosotros súper contentos porque es importante y siempre lo decimos, mientras más engranados podamos apoyar a la gente que más lo necesita, vamos a poder mejorar y vamos a poder hacer mejor las cosas. Es justamente que ustedes vienen realizando esta gran campaña escolar que se denomina Todos Podemos Ser Útiles. Exacto, le hemos puesto ese nombre, es interesante. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es pedir ayuda a todos los que puedan aportar, ya sean colegios, padres de familia, todos en la comunidad podemos aportar porque en verdad esta campaña es para ayudar a niños de extrema pobreza. Estamos ahorita con la recolección de cuadernos, libros, hojas en blanco, lapiceros, mochilitas. Regla, calcula, lo que pueda porque al final todo es útil. Exacto, bueno en la mayoría de las casas los niños terminan el colegio y dejan cuadernos a medio usar o la mochilita que todavía sirve pero prefieren una nuevecita, los que tienen ese beneficio. Pero esa mochilita que ya se usó puede servirle a otra persona. Entonces nosotros por eso estamos haciendo esta campaña para ayudar a la gente que realmente... Y esto es importante porque en realidad como lo digo, hay muchas veces mamá, papá, a ti te pasa de repente que tienes la posibilidad de comprar de repente por caja los cuadernos porque dices, uy de repente voy a necesitar más y compro por caja. Y después pasó el año y los cuadernos están ahí tirados. Entonces por favor, si puedes apoyar con un granito de arena, pues vamos a acercarnos porque todavía tenemos tiempo hasta este 31, este 31 de marzo termina esta gran campaña. Todos podemos ser útiles porque empezamos con la repartición, ¿correcto? Sí, así es. Hasta el 31 vamos a estar recibiendo útiles. Felizmente hemos tenido cierta acogida. Ya la gente ya se está acercando al club a dejar los cuadernos, los útiles que hemos estado reuniendo. Y sí, ya a partir del mes de abril vamos a comenzar con la repartición. Ahorita tenemos como beneficiarios a la comunidad de San Pedro de Acobamba, perdón, Santo Domingo de Acobamba. De Acobamba. En el anexo de la libertad. Estamos en comunicación con un profesor ahí que nos ha pedido esta ayuda y nosotros por eso estamos realizando. ¿Cuántos alumnos aproximadamente son en esta comunidad? Bueno, hablando de esta escuelita nada más, son solamente 30 alumnos. Pero nosotros también estamos viendo la posibilidad no solo de llevarles la ayuda a ellos, sino también, sí hay muchos lugares en verdad donde podemos apoyar. Por ejemplo, tenemos la comunidad de San Pedro de Piguas, que ya antes nosotros hemos llevado ayuda, llevando ropa para ellos, haciendo una campaña que se llamaba Abrigo para un amigo, se llamaba esa campaña. Y bueno, ellos son gente de extrema pobreza, incluso ni siquiera tienen agua potable en la comunidad, así que realmente son personas necesitadas. Qué espectacular en realidad. Y es, señores, así que definitivamente vamos a invitarlos a todos ustedes a ser parte, a ser parte de este gran equipo que viene desprendidamente apoyando y tratando de buscar ayuda para todos los chicos. Nuevamente recalcarles y resaltar, de repente a ustedes, corazones, en casita tenemos libros, cuadernos, tenemos forros, bonifanes, tenemos de todo. Por ahí definitivamente va a ser bien acogido por estos niños maravillosos que necesitan ese apoyo para que sigan estudiando y darles ese aliento de que no están solos, ¿verdad? Así es. Y más bien te quería también agradecer, Jenny, por apoyarnos en esta campaña. No, corazón, esta es la casa de todos para todos ustedes. Vamos a darle fuertes aplausos, por favor. Pero sin antes, por favor, invita a todos, todos, porque tenemos hasta este 31, tenemos básicamente como una semana para que todos se puedan poner las pilas. Así es, por favor, invito a todos a apoyar con esta campaña, con la recolección de útiles, ya sea de segunda mano o nuevos, los estamos recibiendo en el Club de Leones San Carlos, que está ubicado en el pasaje Mariscal Castilla 160, al costado de la Clínica Santo Domingo. Facilísimo. ¿De qué hora de que hora pueden ir? En verdad estamos, hay una señora que está todo el día, así que no hay ningún problema. Ah, correcto. No hay ningún problema. Coges ahí, de repente el cochecito, llevas ya las cosas y por ahí, boom, pasas y te dejas las cositas, que lo más importante, corazón, es que Diosito te va a bendecir. Mamá, papá, todos los chicos, los niños también, que es importante que sepan el hecho del poder apoyar, compartir. Hay tantos niños que de verdad lo necesitan y hay muchos niños que no valoran lo que tienen. Así que, corazones, vamos a dar esta ayuda con el Club de Leones de San Carlos. Nuevamente, darte el agradecimiento, corazón.